Bueno, Rancagua se viste de deporte, Rancagua está preparado para recibir este espectáculo a nivel internacional. Hoy día estamos iniciando el Circuito Internacional de Vole y Arena en la ciudad de Rancagua y además con representantes de todos los países, los mejores representantes de todos los países de Vole y Arena. Así que muy contento, está el Patricio Meques preparado, esto ha sido un trabajo que hemos desarrollado justamente con el Gobierno Regional, que le aportó recursos con la Municipalidad de Rancagua, también la productora que está instalando justo estas graderías que van a estar acá en el Patricio Meques y que contiene un curso central y también dos canchas de entrenamiento. Así que la invitación es para todos los rancaguinos, rancaguines y también para todos los vecinos y vecinas de la región de O'Higgins que vengan a apoyar a nuestras duplas, a los primos Grimal que van a estar, a las duplas femeninas, también a nuestro Vicente Droguet que es rancaguino, también representante del Vole y Arena y que se llene de alegría, de apoyo justamente este fin de semana, este Patricio Meques para que tengamos éxito en nuestra dupla deportiva de Vole y Playa.